con su venia diputado presidente considerando que de acuerdo a las definiciones de ley un pequeño generador de residuos peligrosos es aquella persona física o moral que genera una cantidad mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas de residuos al año y gran parte del crecimiento industrial tanto en México como en otros países se desarrolló en tiempos donde no se consideraban los efectos adversos de los residuos peligrosos y la contaminación ambiental muchas veces tampoco se conocían los efectos de los residuos peligrosos que podrían tener en la salud humana y en el medio ambiente la afectación que hoy conocemos como consecuencia de ello su manejo y disposición no estaban sujetos a una regulación gubernamental promoviendo que un gran número de empresas generadoras de estos residuos contaminaran los suelos adyacentes y cercanos a sus instalaciones actualmente existe evidencia contundente para demostrar la relación entre los daños a la salud y a la exposición a los compuestos tóxicos presentes en los residuos peligrosos la problemática asociada a los residuos peligrosos tiene dos grandes líneas por un lado la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación por el otro aquella orientada a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes en operación en el país hasta el año dos mil cuatro se tenían identificados doscientos noventa y siete sitios contaminados con residuos peligrosos de los cuales ciento diecinueve se habían caracterizado y priorizado de acuerdo al grado de riesgo es decir únicamente doce se consideraban como rehabilitados y en proceso de de rehabilitación únicamente seis estos datos son del año de dos mil dos mil cuatro seguramente hay muchísimos más sitios contaminados si sólo en ese año operaban alrededor de trescientos proyectos mineros en el país y ahora son más de mil trescientos y eso sin mencionar a la industria que genera alrededor del setenta por ciento de residuos peligrosos creemos en nuestro grupo parlamentario del prd que ya no hay excusa para seguir contaminando está aprobado científicamente la relación que tiene la vida humana y el medio ambiente por lo que debe de ser prioritario como lo indica el artículo cuarto constitucional garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano aún así las autoridades ambientales son omisas tenemos casos ampliamente conocidos de derechos de residuos peligrosos como el río santiago en jalisco con más de mil elementos tóxicos identificados derrames de diversas empresas mineras sólo en el dos mil catorce más de veinte derrames toda el agua superficial que corre por los por los ríos se encuentra contaminada y faltaría tiempo para citar y desarrollar casos de afectaciones ambientales graves en nuestro país y no pasa absolutamente nada y ahora con la reforma energética veremos venir más sitios contaminados con la fractura hidráulica que utiliza más de setecientos elementos altamente contaminantes esta pequeña reforma al artículo cuarenta y siete de la ley general para la gestión integral de los residuos es muy pequeña Andrea separado en la región lachair somos Gracias por ver el video.